143 docentes y empleados de la Universidad San Martín de Cali no reciben salario desde octubre. Más del 50% de estudiantes ha desertado. Por eso, funcionarios del Ministerio de Educación realizaron hoy una visita de inspección y vigilancia para tomar decisiones sobre el futuro de esta institución. Estamos totalmente de acuerdo con la intervención del Ministerio. Es una intervención oportuna, pero lo que sí queremos de pronto es que se nos dé la información más detallada. El Ministerio está haciendo un acompañamiento fuerte a la Fundación Universitaria para que se restablezca el servicio educativo, que es lo más importante. Seis ciudades fueron inspeccionadas simultáneamente para evaluar las condiciones académicas y físicas de las sedes. Un recorrido por las instalaciones, cómo están funcionando las instalaciones, si tiene sus servicios públicos, la prestación del servicio educativo de forma continua, cómo terminó el semestre. Quejas por desalojos, deudas por pago de arriendo, servicios públicos, seguimiento a rendimiento académico, administrativo y financiero fueron evaluados por estos funcionarios. Específicamente en la sede regional de Cali, se logró pagar los servicios atrasados en diciembre y por voluntad de profesores y empleados se logró concluir el semestre. La universidad entró en un proceso de iliquidez derivado de la cancelación de los registros calificados que hubo hace año y medio y obviamente eso desequilibró de manera enorme las finanzas y de ahí ha venido toda esta situación. En este momento esperan la decisión del ministerio para determinar su viabilidad, pues de 1.200 estudiantes hoy en día existen 600. Se atienda de manera prioritaria la necesidad de hacer el pago de las deudas atrasadas a todo el personal, tanto de docentes como de personal administrativo y directivo local. Entramos al quinto mes. Cali se diferencia de las otras sedes en riesgo porque los empleados han persistido pese a la ausencia de pago. Los programas académicos sí gozan de una relativa autonomía. Es probable que en otras partes no hayan logrado terminar el semestre. Tememos que no se pueda iniciar con prontitud este semestre, que se alargue más, que de pronto nos digan que este semestre no se puede estudiar y bueno, entonces estamos a la expectativa, pero ya creemos que se solucionan las cosas de verdad. De 282 universidades públicas y privadas del país, solo 33 están acreditadas. Por los problemas de la Universidad San Martín se encuentran suspendidos los registros calificados de los programas. Para el Ministerio de Educación la misión es restablecer la normalidad académica en la segunda quincena de enero. Nosotros seguiremos informando porque la noche es con Noticinco.